y y tal sobrinos como están bienvenidos al canal a un nuevo videito de build full daño seguimos con más armas hoy es turno de la espada y así como fue con la pica que no utilice la que para mí es la más potente hoy vamos a utilizar una espada que para mí no es la más potente pero que no por eso es mala de hecho ahorita que estoy probando la world me ha gustado bastante es una espadita umbría que aparte creo que no tengo muchas bulls en el canal con ella así que espero que a más de alguno le guste y se anime a probar por supuesto antes de comenzar maldita nada más no se olviden de suscribirse al canal y activar campanita para que no se pierdan de nada ya casi inicia la unión de los santos el evento de san valentín y vamos a traer pues bueno ya subí un preview con todo lo que va a traer pero pues ya algo real pues sin problema lo lo voy a estar trayendo no también al canal y por supuesto pues no se olviden de utilizar código de creador tibic y pues esta sería la build que nos vamos a llevar maldita vamos a regresar a aparición en la de pica traía disciplina en este caso que ya regresamos a aparición pega pega bastante duro así que pues es lo que vamos a llevar en la célula full daño por excelencia en estos momentos nuestra arma como les decía es sombría es el azote del vacío le vamos a poner 3 de catalizador y 3 de pulso que si quiere los puedes cambiar por 3 de frenes y asesino para ir todo al más 6 pero como tú quieras ahorita lo vemos a detalle cuando lleguemos al resumen de modificaciones vale nuestro especial sería la sobrecarga vengador esta si a fuercitas tienes que traerla es la mejor de espada la verdad nuestra modificación la empuñadura recursiva para tratar de estar recargando valor y nuestra unión que sería el golpe del acechador la espada del rift stalker vale nos da estos orbesitos que nos dan un poquito de de daño extra no nuestro farol sería el del scarn para tener escudo traemos catalizador y si por algo a lo mejor pruebas la google te gusta está chida pero no quiere estar gastando tónicos toda la vida te puedes quitar catalizador y te recomiendo que te lleves cascada porque cascada porque los orbes verdes te pueden dar escudo lo cual va a hacer que galvanizado te dé más daño si te hace falta vida pues te van a curar evidentemente y por los rojos te dan más daño no y los morados pues también te sirven no así que en este caso particular cascada podría ser una opción en caso de que la quieres usar de manera regular sin estar gastando tónicos vale nuestro yelmo sería el del hilandero del tiempo nos da depredador le ponemos 3 de astucia el cuerpo también del hilandero nos da dominación y le ponemos otros 3 de dominación los guantes del malcarion nos dan depredador con 3 de galvanizada y las botas de toda la vida del tracks que nos dan astucia con 3 de galvanizada los tónicos igual con los de toda la vida y ahora sí banda el resumen de modificaciones nos quedaría con 6 de astucia para daño 6 de catalizador para daño 6 depredador daño 6 de dominación daño 6 de galva daño al tener escudo por eso tenemos el farol y lo que les decía de cascada que puede ser opción 3 de frenesía asesino aquí es donde pues chequen ustedes si vale o no la pena si te subes de los 3 de frenesía asesino a los 6 de frenesía asesino pues irías de 20 segundos a 40 segundos o sea literalmente si te da el doble de tiempo de velocidad extra vale así que si ves que está rompiendo muchas partes pues quítale los 3 de pulso y pónselos a frenesí como tú quieras vele calando no yo creo que esta fue la versión que más me gustó o si tienes todo que quieres todo al 6 6 6 6 6 pues también se vale no para que le pongas full frenesí asesino y pues ya no eso sería todo así nos quedaría la vuelta ahora si tengo la espada nivel 18 esta vez no es arma nivel 20 así que si les parece vamos a una islita como la falla de la paradoja pues nada más aterrizar tenemos aquí enfrente un un cochay iluminado de bendición pues vamos a aplicársela no me gusta esperar que dispare siempre dispara en línea recta y le dejamos caer nuestro este nuestro aparición saso y vean que rápido ya lo aturdimos primer partito de vida ya cayó ya estamos listos para otra aparición saso le rompemos otra parte también como si estamos rompiendo constante nos ayuda mucho a mantener la velocidad con los 3 de frenesías ya se murió a mantener los 3 de con 3 de frenesías asesino mantener una buena velocidad de mejorada así que pues ahí está bandita primera víctima y lo mejor de todo es que pues apenas cargue la espada no no he usado la sobrecarga vengadora así que no vimos todo el potencial de la espada vamos al siguiente combate ya está cargada y ahí sí vamos a ver que esto pega como padrastro borracho pues ahora vamos por un filanx como que se ve muy muy quietecito ahí como que no rompe ningún plato pero que todos sabemos que no es así aparte mi favorito no así que vamos a clavarle nada más llegando los buenos aparición sasos no le alcance a clavar ahí la pobre carga ahora sí chequen cómo se hace el counter y en el proceso éste lo aturdimos lo aturdimos al papu ahí voy a ver si ahorita se le quiebra algo estaré op a y ahora no me pegó esa y ahora sí es así o sea por dios porque eres así filanx la que quería hacerle el counter no no se la pegué y la que pensé que no me iba a dar si me la y me la aplicó el desgraciado ya tenemos listo aparición otra vez pues se muere con eso sí sí efectivamente bandita hay repea nuestro filanx me gustó esa ese counter esa sobrecarga vengadora que lo interrumpe y pues se muere también bastante rápido ni siquiera se nos alcanzaron a terminar las potis de hecho y ya nos apareció aquí enfrente un palomir mi otro favorito casualmente en esta isla salen mis mis bichos favoritos vamos a ver si alcanzamos con las potis que traemos a aplicarle sus buenas buenas nalgaditas ya lo interrumpimos vamos a usar de una vez la sobrecarga creo que no se le puede hacer counter a ese ratio verdad ese ratio laser a ver si se alcanza a enfurecer esperemos que no cantaría también romperle aquí el el cuernito y pues también acuérdense que traemos arma umbría no así que tenemos nuestra habilidad como de una especie de teletransportación parece que se va a enojar pero si no la regué sí sí la regla bandita este disculpen bueno le sirve de escape también o si un día este no alcanzan a interrumpirlo antes que haga esta web pregunto con qué podré lo podré romper con este nunca había subido hay ni siquiera apareció pero ustedes disculpen eso no estaba en el libreto pero bueno de todas maneras ya repió no había que hubiera pasado si hubiera usado aparición ahí arriba hubieran aparecido los tentáculos en el piso quiero pensar no se debe probarlo pero bueno pues así de fácil y así de rápido ya repió también nuestro palomir bueno ya subir es para nivel 19 entonces igual y se ve un poquito muy roto pero para no repetir siempre la misma isla no así de rápido nos despedimos bandita les dejo de nueva cuenta la vuelta aquí en pantalla vamos a probarnos el otro yermo que acabo de desbloquear cuál les gusta más este o el otro ahí platíquenme a ver que ustedes cómo están usando este skin yo por ahora me despido bandita espero que este vídeo te haya gustado te haya servido que te animes a probar la vuelta si es así pues no te olvides de dejar tu todo poderoso like y te veo en mi próximo vídeo